1 a 0 la pizarra a favor del equipo de los famosos en este viernes de sentencia a continuación la primera batalla de las damas en el circuito de la playa por los famosos cantoche y por los contendientes rebeca valentín dos entradas listas tres dos uno más calabarra de inicio de ahora rebeca valentín buscando el empate en la pizarra día crucial segunda semana el preámbulo al domingo de eliminación el día domingo se retira una mujer de la competencia porque en esta segunda semana arriba tranquila le rozó la pierna aprovecha su velocidad la peruana de san francisco aquí está la puertorriqueña ahora la cuerda se arma el puente arriba abajo y todo abajo todo abajo ahora con los aros debe derribar los de la mesa puede tratar de derribarlo o colocarlo nuevamente sobre el cubo y eso es lo que hace ahora en la última etapa canditoche a trabajar con los sacos de arena y a limpiar la mesa lanza lanza rebeca y se va recuperando poco a poco le quedan cuatro cubos a canditoche lanza rebeca derriba rebeca lanza la boricua brazo zurdo para canditoche falla canditoche como vienta le quedan cuatro cubos a canditoche falla lanza canditoche le quedan tres lanza por arriba del brazo falla ya lo tienes beca por arriba regresa rebeca ahora tira a colocar cambia nuevamente el tiro le quedan seis cubos a rebeca le queda la mitad a canditoche derriba rebeca derriba candy lanza candy falla candy le quedan cuatro cubos uno al lado del otro a rebeca valentín lanza candy falla candy lanza a rebeca le quedan tres lanza a rebeca golpea pero no derriba piernas 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 ustedes lo están vibrando a través de la pantalla del telemundo derriba candy le queda uno le quedan dos le quedan dos le queda uno rebeca lanza los dos regresa rebeca canditoche quiere liquidarlo rebeca tiene una ahí increíble es cuestión de velocidad y precisiones regresa la peruana falla lanza lanza candy falla candy ¡creíble! lanza las dos falla cada dos solamente necesita empujarlo rebeca candy falla las dos regresa el cansancio juega en la segunda carrera lanza lo tiene candy lanza a candy falla candy brazo zurdo para ella por la victoria y candy toche vamos candy se lleva la victoria 2 a 0 la pizarra a favor del equipo de los famosos en la primera ronda de emparejamientos respira candy toche después de este esfuerzo y su tiempo 3.33 concentradas listas 3 2 1 6 mexicana en este momento en el circuito de la playa anisa guajardo 30 años contra los 25 años de maría guadalupe gavilanes el orgullo de fresno california está en la conversación aunque jennifer muñoz es la mujer con el menor porcentaje de victorias del equipo rojo con porcentajes de anisa guajardo y además los de candy toche va 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 brinca 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 muy bien vámonos por eso está detenido todo depende de lo que pase el día de hoy tranquila tranquila abajo arriba abajo otra vez abajo una panadería una pasión por el voleibol entre otros deportes lanzan las dos derriba a nisa derriba a lupita derriba a nisa va a tener que colocar nuevamente la pelota y el cubo a nisa guajardo lanza lupita derriba a lupita derriba a lupita derriba a lupita ahora va a derribar los totems le quedan los dos totems a lupita colpen pero no derribas a torre regresa nisa guajardo falla nisa trabaja lupita con los totems tiene que colocarlo nuevamente derriba a nisa guajardo otra vez otra vez otra vez otra vez le queda un totem ahora tiene la ventaja nisa lanza nisa derriba a nisa derriba lupita lanza lupita estuvo cerca lupita que también fue protagonista en el circuito del lodo ganando el relevo con emilio lara lanza nisa guajardo ahora limpiando a la mesa va a buscar hacerle a nisa guajardo le quedan tres cubos a nisa guajardo lanza lupita nuevamente derriba la de brooklyn lanza nuevamente falla no aprietes la empanada tiene la ventaja en este momento considerable a nisa guajardo quiere colocar el tercer punto le quedan dos cubos le quedan dos cubos a nisa ahí está otra aquí están dos aquí están dos lanza lupita le grita al equipo de los contendientes que haga el ajuste que tire con más potencia que levante el codo lanza nisa guajardo falla le quedan dos cubos tiene la ventaja y ahora le queda uno por la victoria nisa guajardo con un poco de suspenso el último disparo logra el tercer punto para el equipo de los famosos arriba 3 a 1 en la primera ronda de emparejamientos en este viernes de sentencia en el tiempo del orgullo de fresno california 2 y 26 4 a 1 la pizarra a favor del equipo de los famosos en el circuito de la playa viernes de sentencia el preámbulo para lo que viene el día domingo que es domingo de eliminación las mujeres están bajo amenaza esta semana y la mujer con el menor porcentaje de victorias del equipo perdedor del día de hoy irá de manera directa al duelo de eliminación el día domingo sin jugar el juego por la permanencia a continuación por los famosos Jordan O'Brien y por los contendientes Alicia Beltrán concentradas listas 3 2 1 baja la barra de inicio y ahora Alicia Beltrán quiere recortar distancias en la primera ronda de emparejamientos ha venido con todo el equipo de los famosos muy parejas en los primeros metros acompaña Miguel Ángel Espinosa y también Ricardo Osorio sube claro Jordan claro Jordan por abajo sube Olivia Exatlón a lo largo y ancho del país muchas gracias a los salvadoreños nicaragüenses hondureños guatemaltecos costarricenses panameños a los dominicanos cubanos puertorriqueños mexicanos a todos los suramericanos a lo largo y ancho del país muchas gracias por su sintonía seguimos siendo grandes gracias a ustedes están en el área de la puntería tanto Jordan O'Brien como Alicia Beltrán sigue sonriendo Jordan O'Brien a pesar del profesón debe colocar nuevamente la pelota sobre el cubo Alicia Beltrán derriba Jordan tiene que colocar nuevamente porque le pegó de lleno al cubo buena 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 regresa Alicia derriba Alicia y tiene la ventaja buscando el segundo punto ahora están iguales lanza Jordan falla Jordan ven por todas ven por todas ven por todas ven por todas regresa Alicia Beltrán seguimos en la primera ronda de emparejamientos familia exatlón derriba Jordan tiene que seguir trabajando con los aros los más pequeños de la sexta temporada y del área de la puntería están iguales en este momento regresa Alicia Beltrán la mexicana de los ángeles California una pasión por el balonmano contra la jugadora de fútbol profesional que ahora saca ventaja casi derriba Jordan el segundo tótem ahora sí lo derriba y tiene la ventaja y el equipo de los famosos quiere el quinto punto y el equipo de los contendientes quiere cortar distancias quiere el segundo punto lanza Jordan O'Brien que muestra un brazo con potencia atención con eso tiene que aprovecharlo porque Alicia tiene un gran brazo y ahora lo puede demostrar derriba Jordan derriba Alicia y se va recuperando Alicia y va derribando Alicia y están iguales ¡Familia Sandrau! ¡Familia Azul! aquí está el brazo educado y la potencia de Alicia Beltrán lanza Jordan le quedan tres lanza Jordan le quedan dos lanza Alicia le quedan tres le quedan dos Alicia y le da uno a Jordan O'Brien regresa a la estadounidense quiere liquidarlo lanza O'Brien falla por la victoria y obligando Jordan O'Brien la exigieron y respondió bajo la presión Jordan O'Brien 5 a 1 la pizarra a favor del equipo de los famosos y el tiempo de O'Brien 3 a 14 5 a 2 la pizarra a favor del equipo de los famosos a continuación lo que llamamos en el deporte un duelo directo con el porcentaje más bajo de victorias de ambos equipos por los famosos Jennifer Muñoz y por los contendientes Natalia Palacio todas entradas listas 3 2 1 una oportunidad más para Natalia Palacio para conseguir su primera victoria de la temporada para la de Austin, Texas 25 años de edad y qué mejor momento que este para lograr esa victoria para sumar para permitir al equipo de los contendientes que sueñe con una remontada ahí ya sabes cómo brincar la mejor manera para ella y para Jennifer Muñoz de liberar un hipotético duelo de eliminaciones ganando muy bien acelera con todo Jennifer Muñoz ya lo ha demostrado por abajo todo en casi dos semanas de competencia llega primero al área de la puntería y va a comenzar a trabajar en la línea con los aros allí tiene Natalia Palacio derriba Jennifer Muñoz pero tiene que recomponer la marcha Natalia Palacio buscando buscando la victoria tiene la ventaja Natalia Palacio ese no cuenta para Jennifer Muñoz lanza Natalia derriba Natalia y tiene la ventaja lanza Natalia buscando derribar la última pelota estuvo cerca se pierde el equipo de los contendientes Natalia Palacio irá directamente al duelo de eliminación sin jugar derriba Natalia derriba Natalia buscando su primera victoria vamos a dar puede ser un momento especial para ella ajusta la puntería derribó tres cubos sigue trabajando Jennifer Muñoz que se lo cuenta porque derribó el totem y con el rebote el aro derribó la pelota el totem también el totem el totem el totem el totem el totem no pasa nada Natalia Palacio sigue batallando quiere limpiar la mesa le quedan cuatro cubos ahí está atrás le quedan cuatro cubos a Natalia Palacio puede ser un momento especial para ella derriba Natalia está cerca le quedan tres cubos ahí hay dos atrás ahí hay dos atrás dos atrás ahí está el junta el equipo de contendiente es mejor nunca nada vamos vamos es eso puede llegar la primera victoria de Natalia sigue lanzando Jennifer Muñoz derribó un totem tiene que colocarlo respira un segundo un segundo sentencia y un viernes especial para Natalia Palacio golpea a Natalia le queda uno a Natalia Palacio puede ser el día puede ser el momento regresa Natalia lanza Natalia llegó la primera victoria de Natalia aplaude a todo el equipo de los contendientes la familia azul se funde en un abrazo la de Austin, Texas ha logrado su primera victoria en el día que tenía que batallar por su vida por su futuro sonríe Natalia Palacio 5 a 13 punto para Natalia y el tiempo de Natalia Palacio 2'41 concentradas listas 3 2 1 velocidad de Jennifer Muñoz en los primeros metros trabajo de piernas para Lupita Gavilares que también es muy rápido boom pass eso zig zag otro Jennifer Muñoz es la mujer con el menor porcentaje de victorias del equipo rojo pero en la conversación también está Nisa Guajardo abajo y abre y cante y toche fuerte 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 Lupita en el equipo de los contenientes el viernes de sentencia sería Jennifer Muñoz la que envía de manera directa el duelo de eliminación el día domingo sin jugar el juego por la permanencia sin perder el equipo de los countenientes sería de manera directa Natalia Palacio que hoy logró su primera victoria de la temporada y fue precisamente contra Jennifer Muñoz llegan al área de la puntería donde todo se define el exatrono Estados Unidos Buscando revancha personal Jennifer Muñoz Ella derriba un esférico y otro para Lupita ¡Ven por todos! ¡Vale! 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 Lupita busca el empate en la pizarra ¡No! 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 ¡Eso! 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 ¡Ese tótem se cae! ¡Ese casi se cae increíble! ¡Eso! ¡Ven por todos! Monoló un tótem nuevamente Jennifer Muñoz Y le queda una pelota a Jennifer Regresa Gavilares Lanza Jennifer la derriba Y mejora lo hecho en su primera carrera ¡Ese tótem no se cayó! ¡Vale por todos! Ese tótem de Lupita no se cayó Tiene que colocarlo y eso quiere decir ¡Que estamos iguales en el área de la puntería! Y ahora Jennifer Muñoz ¡Se recupera, pero responde Lupita! Lanza a Lupita Se caen dos cubos ¡Pero no limpia la mesa! Se caen unos cubos de Jennifer Ven por ellos Ahora todo se define con los otros problemas Velocidad, potencia y precisión Eso es lo que necesitan las dos Lanza Lupita, lanza Jennifer Muy arriba el disparo Ahora sí derriba Jennifer Muñoz Buscando su revancha personal el día de hoy En el tiro tírale a la mesa y al cubo Tírale a la mesa y al cubo Regresa Lupita Todos atentos en Brooklyn Lanza la mexicana para allá Seis a cinco en la pizarra a favor del equipo de los famosos Lanza Jennifer Increíble, dio vuelta, se quedó el cubo Ahora sí derriba otro cubo Lupita busca los ángulos, cruza Y quedan seis cubos Seis cubos a Jennifer, lanza Lupita Llego a Jennifer Llego a Jennifer Mojando el segundo punto Le falta potencia al brazo derecho Y Lupita en este momento, ahora sí Se mete fuerza Lupita Le quedan tres cubos A la futbolista profesional de Montevero, California Jennifer Muñoz Buscando el séptimo punto Tira a colocar y ya lo hace Sigue lanzando Lupita Derriba Jennifer, derriba Lupita Derriba Lupita Pero no se cae ningún cubo Por la victoria Vamos Lupita Nos ha acabado hasta aquí Le queda un cubo a Jennifer Muñoz Nada más que soplarlo Nada más con mirarlo Lanza Jennifer Punto para Jennifer Muñoz Punto para el equipo de los famosos Siete a cinco en la pizarra Punto para la de Montevero, California Que se funden Un abrazo con el equipo de los famosos Y el tiempo Tres a los cinco ¡Viva el padre Jennifer! 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 Dos entradas listas Tres, dos, uno Emilio Lara acompañando a Lupita Gavilanes y a Natalia Palacios. Exacto, exacto, exacto. Importante esta carrera. Ya Natalia está en el duelo de eliminación del día de hoy. Pero si en el juego por la permanencia ese día perdiera el equipo de los contendientes, la que estaría enfrentando a Natalia Palacios es precisamente Lupita Gavilanes. ¡Aquí viene sacando ventaja la mexicana de Brooklyn! ¡Aquí viene sacando ventaja por todos! Se arma el puente de Lupita también. El puente de la de Austin, Texas. Natalia Palacios. Abajo, arriba, abajo. Esto podría terminar siendo un preámbulo para un posible duelo de eliminación. Ahora sí, niñas, ahora sí. Lo que pueda pasar aquí en el duelo de la puntería. ¡Arriba Lupita! Tiene que colocar ese espérico nuevamente. ¡Vámonos! Se mueve el cubo y el juez de carrera le ha dicho que debe colocarlo. Esto nada más deben hacerlo con los cubos que están a los extremos. Los cubos solitarios. Dan indicaciones el equipo de los contendientes. ¡Atenta mirada del equipo de los famosos! Regresa Lupita Gavilanes. Lanza Lupita, derriba Lupita. Tiene la ventaja. Lanza Lupita. Ahora va a trabajar con los totens. Lanza Natalia, derriba Natalia que hoy consiguió su primera victoria de la temporada contra Jennifer Muñoz. Regresa a la línea de la verdad. Lo deja todo Natalia y cada una de estas carreras cuesta. ¡Ven a ganar! Cada una de estas carreras ayuda a la resistencia, a familiarizarse con los proyectiles en el área de la puntería. Lanza Lupita, derriba un cubo. Estirale poquito. Lanza una batalla y ahora va a trabajar con los sacos de arena. ¡Ven a ganar! ¡Ven a ganar! ¡Bataña de compañeras! En casi dos semanas de competencia han convivido juntas. ¡Bien, Lupita! ¡Bien, Lupita! ¡Vamos, Natalia! ¡El de Miano, nuestro huevo! ¡Vamos! Recuerden lo que pasó la temporada pasada en un duelo de eliminación en el circuito de la ciudad. En el circuito urbano. Se enfrentó Dave Zappel contra Erick Alejandro Showtime. El beneficio del proyectil extra lo había ganado Dave Zappel. Y ese beneficio terminó beneficiando a Dave Zappel. Así que en tener un proyectil más sí cuenta, sí ayuda. Le queda un cubo a Lupita. Tiene un brazo. Es un beneficio importante el que estamos jugando. Lanza Lupita y derriba a Lupita Gavilanes y le quita una vida a Natalia Palacios. Anto Anissa Guajardo como Lupita Gavilanes en este momento tienen dos vidas cada una. Dos, entradas, listas. Tres, dos, uno. Las dos tienen una vida. Eso quiere decir que la que pierda aquí se quedará sin la posibilidad de tener ese proyectil extra en el duelo de eliminación del día domingo. Vas a ir por abajo, Nat. Vas a ir por abajo. La que está allí sentenciada y de manera directa es Natalia Palacios. Empuja fuerte, empuja fuerte. Recuerden, si el día domingo perdiera el equipo de los famosos sería la mujer de menor porcentaje de victorias del equipo rojo que en este momento es Jennifer Muñoz. Pero en la conversación también está Anissa Guajardo y Camrito Che. Arriba. Arriba. Abajo. Vas a ir por abajo, Nat. Puede cambiar en el juego por la permanencia el día domingo porque si perdiera el equipo de los contendientes Natalia enfrentaría a su compañera Lupita Gavilán. Lanza Jennifer y derriba. Derriba Natalia. Derribó el totem y no tiene que colocar Jennifer y ahora la ventaja la tiene Natalia Palacios. Quiero que derriba un esférico. Agarra los discos, tírale a la bola. Busca derribar el otro esférico, Natalia. Lanza Natalia, derriba Natalia y ahora debe derribar los totems. Ya lo hace. Se recupera Jennifer poco a poco y ya derriba. Totem. Derriba un totem. Las tres, las tres, las tres, las tres. Jennifer Muñoz y tiene la ventaja. Derriba Natalia. Están nuevamente iguales ahora la ventaja. Es para Natalia Palacios. Golpea pero no derriba. Falla el segundo tiro Natalia. Esta es derriba. Eso. Derriba Natalia. Eso es que pierdo. Ya está en la última etapa Natalia Palacios. Hoy consiguió su primera victoria y fue precisamente contra Jennifer Muñoz que ahora va a trabajar con los sacos de arena. Falta potencia en lanzamiento. Ahora Jennifer Muñoz le pone un poco más de rapidez. Más velocidad con el brazo derecho. Y de vuelta en el área de la puntería ustedes disfrutando el caza. Retrás. Retrás. Natalia necesita esta victoria para seguir soñando con el beneficio de tener un proyectil extra para estar en ese duelo de eliminación. Sí o sí ha quedado sentenciada el día de hoy. Le quedan dos cubos. Lanza a colocar. Golpea pero no derriba. Trata de hacer los ajustes Jennifer Muñoz. Le quedan seis cubos. Lanza Jennifer. Le queda un cubo a Natalia. Y Natalia Palacios. Elivina desde todos contra todos a Jennifer Muñoz. Y esta es la segunda victoria de la temporada para Natalia Palacios buscando ese beneficio que la ayude en el domingo de eliminación en el duelo crucial. Buscando un beneficio más. Un proyectil extra en el área de la puntería en el juego. A continuación con dos vidas a Anisa Guajardo contra Natalia Palacios que tiene una. Dos entradas listas. Tres, dos, uno. Por un proyectil extra en el área de la puntería el día domingo. En el duelo de eliminación a cualquier atleta en un momento tan difícil como ese. En un momento de tantos nervios. El drama donde se necesita así un proyectil más. Una esperanza más. Natalia de la puntería. Por eso están batallando estas dos mujeres y Lupita Gaviranes ya que Jennifer Muñoz se quedó sin sus dos vidas. Y jala, por abajo y jala. Ya vas, ya vas, ya vas, ya vas, ya vas, ya vas. Ventaja para Natalia Palacios, entrenadora personal. Quiere ser proyectil. Estarán en el duelo de eliminación el día domingo. Y cada vez que pasa Natalia Palacios se le ve mejor en el área de la puntería el día de hoy. Ya derribó Natalia. Derriba Natalia, derriba Niza. Deben colocar el cubo. Recuerden que el día de hoy esa era la regla. Los cubos que están a los costados si se mueven con ese lanzamiento deben colocarlo en posición como está haciendo Natalia ahora. Eso. Lanza Niza. Tiene la ventaja Natalia. Derriba Niza le queda. Solamente un esférico ya derriba. Natalia Palacios. Cada vez que pase un atleta en esta sexta temporada y en la historia del saturnal Estados Unidos se va familiarizando con la puntería. Más finos los atletas con el pasado de los días. Piernas, 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 piernas. ¡Eso! Ahora trabaja con los sacos de arena Niza. ¡Lanza Niza! Derriba Natalia. ¡Derriba Niza! Buenísima Niza. ¡Lanza Niza! ¡Eso! ¡Eso! ¡Derriba Niza! ¡Eso! Con toda la potencia y la rabia Niza Guajardo. ¡Derriba Natalia! ¡Una en la mesa! ¡Una en la mesa Niza! ¡Vamos! Piernas, Natu, piernas. ¡Lanza Niza! ¡Mete potencia en lanzamiento! ¡Le quedan tres cubos a Niza! ¡Ya le quedan dos cubos! ¡Le quedan cuatro a Natalia! ¡Lanza Natalia! ¡No se enfrente! ¡No se enfrente! ¡No se enfrente! ¡Lanza Niza! ¡Mueve el cubo! ¡Ya lo derriba! ¡Y le queda uno! ¡Ahora sí! ¡Mantiene sus dos vidas! ¡A Niza Guajardo! ¡A Niza Guajardo! ¡Y elimina a Natalia Palacios! ¡En este momento solamente quedan con vida! ¡A Niza Guajardo y Lupita Gavilanes! Aquí podría definirse todo. A continuación, por los famosos Aniza Guajardo que tiene dos vidas, por los contendientes Lupita Gavilanes que tiene una vida. ¡Dos entradas listas! ¡Tres, dos, uno! ¡Si gana Niza Guajardo, aquí se termina todo! ¡Dos, tres, uno! ¡Mantiene sus dos vidas! ¡La de Fresno, California, futbolista profesional! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Lupita quiere evitarlo! ¡Y también las dos piensan obviamente en ese proyectil extra que tendrían en el área de la puntería si estuvieran en el ruedo de eliminación! ¡Abajo! ¡Push! Es importante recordar que ellas no están en el duelo, pero sí están en la conversación dependiendo de lo que suceda en el juego por la permanencia el día de hoy. ¡Vete, ya vete! ¡En medio! La que quedó sentenciada el día de hoy es Natalia Palacios. Podría enfrentar a Niza Guajardo, también a Lupita Gavilanes o a Jenny Ferre Muñoz. ¡Qué importante un proyectil más en el área de la puntería! Sobre todo en el ida y vuelta que se presenta en esta etapa. ¡Eso! ¡Por arriba, Niza Guajardo! Le queda un esférico. ¡Recógelo, recógelo! Pero tumba también el cubo, ese no cuenta, tiene que colocar el cubo. ¡Eso! 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 Gavilanes, regresa la de Brooklyn. Le quedan tres cubos. Derriba, derriba Lupita. Derriba Lupita. ¡Eso lo sabremos el día domingo en el juego por la permanencia. Si pierde el equipo de los contendientes ese día, Lupita Gavilanes enfrentaría a Natalia Palacios y depende de los porcentajes de victorias del equipo rojo de lo que pueda pasar en ese día crucial. Señoras y señores, nos vemos el domingo de eliminación aquí en Hexatron, Estados Unidos. Sigan en sintonía de Telemundo. ¡Eso!